Descubierto en marzo del año pasado, un cometa verde podrá verse por primera vez en 50.000 años. Este cometa, para que nos demos una idea, se ve cada 50.000 años, o sea, es un evento único totalmente, que solamente podemos ver una vez en nuestra vida. Este cometa exactamente va a pasar cerca de nuestro sol el 12 de enero de este presente año, y el primero de febrero va a pasar lo más cercano posible a nuestro planeta Tierra. Estas fechas son las más exactas para ver este tipo de cometa, porque el primero y el 2 de febrero hace su máximo acercamiento que va a tener a nuestro planeta Tierra, que va a estar a aproximadamente unos 42 millones de kilómetros. O sea, es bastante la distancia en la que estamos, sin embargo, va a ser vistoso para todo el pueblo de Nicaragua. Ahora, ¿cuál es el miedo que tiene mucho? Que si estos tipos de cometas, porque muchas veces las personas no saben diferenciar entre un cometa, un asteroide, un meteorito. Entonces, el peligro que ellos dicen, ¿qué pasaría si ese viene a impactar directamente a nuestro planeta Tierra? Pero sin embargo, de este no nos tenemos que preocupar para nada, porque va a pasar unos 42 millones de kilómetros aproximadamente. Este cometa, de hecho, fue descubierto en el 2022, en marzo del 2022, que se le llama cometa E3ZTF. El experto Jair Castillo recomienda elegir un lugar adecuado para poder observarlo. El cual va a ser vistoso a simple vista. Acordémonos que si tenemos mucha contaminación lumínica en donde estamos nosotros, vamos a necesitar de binoculares para observar mejor este tipo de cometas, o bien vamos a necesitar telescopios profesionales para ser observados. Sin embargo, se estima que Nicaragua va a ser un espectáculo totalmente único. El cometa tiene una órbita elíptica, o sea, no es redonda como nosotros mismos lo conocemos, sino que es elíptica a como todo el planeta. Entonces, cuando este alcance, el perigelio, que va a ser el punto más cercano a nuestro Sol, que va a ser el 12 de enero del presente año, va a estar a una distancia de 166 millones de kilómetros aproximadamente. Pero mientras que el primero de febrero, que va a ser la fecha más exacta para ver este cometa, pasará a unos 32 millones de kilómetros aproximadamente. Entonces, va a ser bastante la distancia. Sin embargo, lo vamos a poder ver a simple vista y es un espectáculo totalmente único. El cometa se distingue por su color verde y destellos alrededor. Para Noticias 12, Gloria Campos.